Cientos de policías y militares ingresaron el miércoles a la penitenciaría del litoral, considerada la cárcel más peligrosa de Ecuador y escenario frecuente de motines y masacres entre presos. Desde el lunes en ese centro carcelario se registraban explosiones y esporádicas balaceras entre reclusos. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad dijo en un comunicado que como producto de los incidentes, dos internos resultaron heridos. Cuando empezaron los incidentes, las autoridades evacuaron al personal administrativo de la prisión, mientras la policía bloqueaba el tránsito vehicular en la principal vía de acceso. La red de televisión Ecoavisa mostró proyectiles que impactaron en viviendas de urbanizaciones cercanas. No se conocen otros detalles de la intervención que se mantiene en proceso. Los problemas en esa y otras prisiones ecuatorianas suelen producirse de acuerdo con la policía por disputas entre bandas criminales que además del control de esos recintos, pugnan por el monopolio de rutas y territorios de distribución de drogas con el apoyo de cárteles de México y Colombia. El país se ha convertido en uno de los más violentos de la región, con una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes.